La tirantez se palpaba en el ambiente, a pesar de que el concejal Ángel Rivas intentase relajar la tensión hablando de banalidades. Después llegaron el silencio absoluto y las caras largas, aunque hubo quien no perdió la sonrisa durante toda la reunión. Eso sí, poner cara a Profiden no sirvió de mucho al concelleiro porque no logró convencer a los trabajadores. Los sindicatos representados en el Comité de Empresa de la Concesionaria del Servicio de Limpieza, la empresa FCC, han rechazado la última propuesta del Gobierno local para solucionar el conflicto que mantiene con la plantilla desde hace ya unas semanas. El documento que nos presentó el concejero Ángel Rivas no significa que el conflicto se acabe porque no se garantiza la contratación para el vano de 2012 ni se garantiza absolutamente todos sus servicios. Si ven el documento, recoye, que se insta a empresa a que done, por así decirlo, o perda un 10% de sus beneficios por la rebaixa do canon, un 10%, nos consideramos, o sabemos todo el mundo, que cuando se le quita un 10% de la empresa, que no van a pagar, en definitiva, son los trabajadores y trabajadoras. Este es el documento que Rivas ha presentado a los trabajadores. Las condiciones que plantea el Consejo en este escrito no garantizan ni las contrataciones del personal de servicios especiales y de refuerzo el año que viene, lo que supone que alrededor de 180 personas se queden sin un trabajo que normalmente tiene una jornada de tres o cuatro horas a la semana. Así como que se puedan perder algún tipo de servicios, que no os garante en ese documento que nos ha presentado OSE o el concejero Ángel Rivas. Los miembros del comité consideran que el concejero Rivas no garantiza la totalidad del servicio, puesto que la propuesta habla únicamente de la recogida de basuras y no del resto de prestaciones que figuran en el pliego de condiciones. Por la nuestra parte, el comité de empresa va a continuar con su calendario de movilizaciones, y como transmitimos otros medios de comunicación, está claro que vamos a continuar con estas medidas de presión, cara al Consejo, en todo caso, estamos esperando también que o Consejo se reúna con la empresa para que nos transmita calas son las medidas que vaya a tomar, cómo nos va a afectar, en qué medida nos va a afectar esa reducción del 10% do cano. Y así mismo, continuamos con la pretensión de crear una plataforma de todas esas concesionarias, de todos los comités de empresas concesionarias que prestan servicio en Vigo, para seguir con movilización, seguir presionando al Consejo y a las empresas para que no haga ningún tipo de recorte ni de servicios para la ciudadanía. Por su parte, Rivas asegura que el documento garantiza el mantenimiento de la plantilla actual de la empresa FCC, la recogida de basura de lunes a domingo y las nóminas sin rebaja alguna. Sin embargo, no asegura con rotundidad que se contraten a las personas que se encargan de la limpieza de las playas y del resto de servicios especiales. La reunión entre Consejo y trabajadores se produce un día después de la segunda concentración de la plantilla ante el Consejo.